Cuando tengas tristeza en el alma, cuando creas que todo acabó, abrirás sin querer la ventana, una mañana inundada de sol, y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Sentirás que tus penas se acaban, porque Manuela las hace olvidar. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arriba del CIO Fibersen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. Con la bici irás paseando, en el metro también viajarás, y verás a Manuela de pronto, porque Manuela es como una más. Y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Porque Madrid ya tiene su abuela, y es Manuela, carmena, y no más. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arriba del CIO Fibersen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. La Fibeles está tan contenta, y Neptuno más alegre está. Deja todo y olvida tus penas, baja a la calle, vamos a bailar. Y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Pero no nos deflaunes, abuela, y no te olvides que Chuega es genial. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arriba del CIO Fibersen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao besitos y hasta en un CIO Fibersen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao besitos y hasta en un CIO Fibersen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. Adiós botella, bye. Adiós botella, bye. Adiós botella, bye. Adiós botella, bye. Adiós botella, bye.